Baúl de los recuerdos Hace tiempo que llevo en el alma Los puñales que me hacen llorar Que ya quieren quitarme la calma Desde que han dado me van a matar Son tus ojos los bellos luceros Que me hieren con su vacilar Y a pesar de que yo soy el dueño No comprenden mi sufrido empeño Y me niegan su tierno